¡Hola Herodes! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí NoRu. Hoy les traigo un nuevo video, un video de los días lunes, reclutar que hago durante la semana y también el avance que tengo en la cuenta. Esta semana es especial porque se cumplen tres meses desde que inicio la cuenta, así que vamos a estar viendo qué es lo que he logrado conseguir durante estos tres meses. Espero les gusta y les sirve. ¡Vamos con los Summons! ¡Suscríbete! 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 Bueno, el balance según yo estuvo bastante bien porque he conseguido Mel Salgar y aparte usando 3 multi en el elegible, conseguí una copia más de Tornado para poder mejorarla más. Bueno, pasando ahora a los personajes, Tornado la tengo igual a como la tenía antes. Mel Salgar, le mejoré el pantalón. Bueno, ahí le subí un nivel al talento que ya podía. Pasando a Sonic, no han habido muchos cambios, quizá un poco en los ítems. Pero nada destacable, le subí un puntito a una estrella. G4 lo logré subir a Mítico. Ah claro, Sonic también lo subí a Mítico esta semana. Pero cuando grabé la semana pasada estaba casi. Y Squid Mask lo tengo leyendo aún. Como ven tengo 2 Tank Top, los Aprendices. Lo tengo ahí para dárselo a Squid Mask. Mejorar a alguien para dárselo. Pero no quiero sacrificar ni a Kabuto, ni a Dark Chain, ni a Tank Top Master. Para hacerlo, por ejemplo, también podría mejorar ahora a Dark Chain, pero no tiene sentido si quiero mejorar a Squid Mask. Y es mi prioridad para poder subir la voluntad de batalla a nivel 200 y mejorar a Tornado 240. Como ven también, tengo varias copias de Baboshi por ejemplo. Y es porque, por ejemplo, podría subir a Fubuki. Me falta una. Pero yo recién subo los personajes cuando ya tengo para subirlos. O sea, si se fijan, tengo pocos personajes en Dorado. Porque ya los subo cuando ya los puedo subir directo a Epicomás. Es algo que hago yo y no sé si sea lo óptimo, pero a mí al menos me sirve. Y lo mantengo así. Bueno, pasando a clasificación, me quitaron el primer lugar, F. Estoy tercero en el 17-40. La verdad es que podría llegar al 18-20 con el equipo que tengo. Pero no he intentado mucho. O sea, como que grabo las peleas, tengo que como que darme el tiempo. Acá el primero ya rompió el límite de 240. Así que está complicado alcanzarlo si no rompo el límite también. Pero, como dije, al 18-20 puedo llegar con el equipo que tengo. O sea, con la Tornado a 220. Y en cuanto a prueba extrema estoy en 241. Eso lo avancé ayer un poco. Y llega hasta ahí. No sé si puedo seguir subiendo un poco, pero yo creo que sí. Bueno, también mencionar que como ven tengo 18.000 cristales de poder. Para mejorar a Squidmask, una vez lo suba leyenda más, voy a necesitar 20.000. En la mochila tengo 7.000 más 600 serían 8.000. Más los 3.000 serían 11.000. Y bueno, por aquí unos 5.000 de eso serían 16.000. Entonces, podría, una vez suba Squidmask, podría mejorarlo. Pero me va a faltar para subir a Tornado a 240.000. Entonces, de momento estoy más o menos frenado por culpa de los cristales. En cuanto a torneo, estoy 4 o 1 ataco. Y acá estoy 5, pero... Bueno, a ver. Ataquemos al tercero. Por aquí, a ver el tercero. Que es donde me mantengo mientras estoy activo. Bueno, acá ya expliqué los duelos de torneo elite en el video de mi primera participación en el torneo mundial. Como ven acá, el segundo ya tiene el límite a 200. Y bueno, el primero también. A él le puedo ganar duelos, pero algunos los pierdo. Entonces, me mantengo terceros y al final es casi lo mismo lo que se va. Y esta vez también participé en el torneo... En la etapa grupal para el torneo mundial. Y saqué 18 puntos. Me fue mejor la vez anterior. Pero igual le gané varios con poder superior al mío. En general... Bueno, en general la mayoría son victorias, pero... Muy difícil aún... Intentar llegar a la etapa de campeonato. En cuanto a la prueba extrema... Pasé al nivel 60 en armas. Estoy 61, 85 en superpoder. Llegué a 60 en tecnología. Y esta semana voy a procurar pasarlo. Pasarán 61. Y para el físico lo veo difícil hasta que tenga el límite de nivel 200. Ahí yo creo que voy a poder pasarlo. En cuanto a la exploración... Artillería peligrosa la voy a estar haciendo esta semana. Así que... Atento al canal que voy a subir el video. Y espero que les sirva a los que vayan por ahí. Aunque es bastante complicado a mi gusto. O sea... Hay como una diferencia de nivel por el tipo de enemigo que te enfrenta. Pero bueno, ahí lo voy a estar explicando. Y bueno... Si se fijan, igual he estado ahorrando un poco de diamantes. Pero aquí, por ejemplo, me salieron puras gemas. Así que aproveché. Si van a la tienda y les aparecen cristales de poder... Tómenlos siempre. Acá yo compro los cristales de poder. Y Mersalgar y Squid Mask. Que son los de mi equipo. Si no, también podría coger a Metal Knight. Y por acá me falta un poco. Y acá voy a seguir consiguiendo Sonic. Hasta tenerlo, no sé, algo como... Mítico 3 estrellas. Y luego quizás ya pensar en... Mejorar a Genos a... A Mítico también. Y bueno, con esto estaría concluyendo el video. Como ven... En 3 meses conseguí tener... 4 personajes Míticos. 1 leyenda. En camino a Mítico también. Bueno. Primero tengo que subir la leyenda más. Y estando en el calabozo 17.40. Y según yo podría estar en 18.20. Sencillo. Simplemente poniéndome a... A intentar... Reseteando los niveles y así. Así que... Bueno. ¿Qué les pareció? Nos vemos en un próximo video. Atento al canal. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.